El titular de la GIA Paz desmiente los rumores acerca de ser el dueño de la empresa que imprime los nuevos recibos de la institución con la publicidad enmarcada y destacó que este proyecto surge a través de las necesidades del organismo, ya que se ahorrarán gastos para poder invertirlos en rehabilitación de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcanterillado de Zacatecas para el beneficio de la ciudadanía. Me digo categóricamente que yo tenga algo que ver con esa empresa, nada más porque tiene unas siglas AM, al que se le ocurrió eso, pues en verdad que tiene muy chiquita su mente. Nosotros teníamos ya una intención de buscar nuevas formas de obtener recursos, porque el organismo es, primero es un organismo público descentralizado paramunicipal con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y requiere, por esa circunstancia tan específica, requiere de buscar alternativas para hacerse de recursos. Una de ellas, si esto está probado, es algo que se hace en todos los estados de la república o en la mayoría, ¿por qué Zacatecas no lo había hecho? O sea, había que buscarle la alternativa porque son venidos. Según el convenio que tenemos firmado con esa empresa, vamos a obtener, aquí está el convenio, ustedes lo ven, vamos a recibir. Primero, ya vamos a gastar los 40 mil pesos que gastábamos por impresión y papelería de los recibos. La recepción de 150 rollos de los tickets que ustedes se van a llevar como usuarios, también nos los están entregando como contraprestación por utilizar nuestro recibo. Pues que nos van a entregar 27 mil pesos mensuales como iguala para ingreso al organismo. Ya hubo un primer ingreso, ahí están los recibos. Estas gentes lo comprueben porque me tienen que comprobar, si ellos están acusándome de algo, pues que lo comprueben. Quien acusa, tiene la obligación de comprobar. Y yo no tengo nada que esconder. Aquí están los convenios y yo se los muestro. Quienes firmaron, quiénes son, ahí está la publicidad que nos trajeron. Se acerca una empresa, nos ofrece un servicio que nosotros requerimos. Lo contratamos, tenemos muchos beneficios. Fíjense, 90 mil pesos que en términos generales son para beneficio del organismo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Cristian Castillo.